COIN acogió ayer la novena prueba del XV Circuito Provincial de Orientación. Se trata de una alternativa donde la actividad física, mental y la naturaleza consiguen fusionarse en esta ocasión en el marco de los Llanos del Nacimiento. El recorrido puso a prueba la pericia de los deportistas orientándose por el Pinar y localizando los diferentes objetivos. Es algo bastante bonito, es algo que se puede practicar en familia y que para los niños y niñas es totalmente un atractivo porque se lo toman como un juego y podréis ver cómo están todos disfrutando y es pestante por tomar la salida. Yo creo que este deporte, aunque todavía no goza de los practicantes como otros deportes que hay en la actualidad, pero yo creo que poco a poco va a ir ganando terreno porque es algo bastante bonito, bastante bueno y que sirve también para la vida cotidiana. El recorrido fue muy técnico para las categorías superiores aunque hubo participantes de todas las edades. Para ello se colocaron numerosas balizas y cada deportista debía encontrar solo las que le correspondían en el orden establecido. No era un recorrido especialmente largo, pero los participantes disfrutaron un buen rato. El principal atractivo que tiene para la familia es que una vez ya te mueve, te levanta, moviliza a toda la familia, ya después echas el día por aquí. Te vas a una zona de campo y con un día como este es facilísimo de disfrutar después con la familia, con bicicletas, con otro tipo de actividad alternativa que no es solo orientación, la orientación es la excusa también para visitar sitios. Este circuito de Málaga tiene 12 pruebas, esta es la novena porque hemos tenido que mover una y va pasando por otros pueblos, por Comare, por Frigiliana y es una excusa también para hacer un poquito de turismo. Estas familias que nos visitan hoy se quedarán por aquí la mayoría a almorzar, muchos bajarán al pueblo a conocerlos. Y luego la orientación también como tal viene muy bien, aparte de ir en el currículum de educación, que es algo que tiene que tocar todo el mundo en lo que es la enseñanza, pues tiene muchos beneficios. La autoestima te la sube una barbaridad porque cuando tú estás buscando algo y lo encuentras, te sientes más realizado, igual que cuando no lo encuentras te frustras, pero eso es algo que se va superando. La toma de decisiones te ayuda a trabajarlo muchísimo y eso es algo que se aplica después a la vida real. Para el año que viene está previsto que COIN como Villa del Deporte acoja importantes pruebas de orientación como el Campeonato de Andalucía de larga distancia en los Llanos del Nacimiento y otra sprint en el centro urbano. Queremos que el año que viene seamos un referente en el Deporte de la Orientación, tenemos casi todas las condiciones posibles, tenemos un paraje natural espectacular, tenemos aficionados en el municipio al Deporte de la Orientación que van a trabajar junto con la Federación Andaluza para traer un evento del Deporte de la Orientación a nivel nacional que yo creo que hará las delicias de todos los aficionados y todo el público en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!